¡Buenos días, cochobletillos! ¿Qué tal estáis? Bueno, llevo sin grabar desde el jueves, que fue lo último que visteis Hoy es domingo y como hoy libra Jonathan todo el día pues siempre intentamos hacer algo, aunque sea comerlo juntos los cuatro o ir a dar un paseo, lo que sea, hacer algo porque hay que aprovechar que es el único día que Jonathan libra Entonces, pues ya estáis Me voy a maquillar, porque tengo una ansia viva de probar el maquillaje que me compré el otro día Como tengo que dejar que la crema se absorba bien y todo eso antes de poder maquillarme, pues siempre me lavo la carita y estoy así como unos 20 minutos sin maquillarme Así que nada, pues eso Entonces, de prebase estoy utilizando la Perfectionale Benefit En realidad, con poquito, hunde un montón Cuchobletillas, siempre he sido de maquillarme más con brocha, no sé Siempre me ha gustado más, pero desde que tengo la esponjita de Real Technic me encanta el acabado que deja y me estoy maquillando prácticamente siempre que me maquillo con la brochita Voy a utilizar la base de maquillaje la Fenty Beauty de Rihanna en el tono 210 Yo creo que el tono sí que es muy, muy, muy parecido al mío vamos, yo creo que se ha integrado muy bien con mi tono de piel Por eso sí que es verdad que los noto más difuminados Tiene un acabado mate, un poco así empolvado pero sí que queda la piel como natural yo creo que es una base de maquillaje que no necesitas que luego le añadas polvos a no ser que vayas a utilizar más productos de crema y no sé, me está gustando mucho por ahora a ver qué tal aguanta el día voy a utilizar el Liquid Camouflage de Catrice que ya sabéis que es mi favoritísimo El iluminador, el de Nars que este es el que me cogí el otro día que este es el Organs Queda preciosísimo, cuchufletillas Voy a poner este rubor en stick de L'Oreal de los de Infalible que es el 002 Voy a sellarme esta zona de aquí sobre todo con los polvos translúcidos de Catrice Como colorete voy a utilizar este de aquí que es un marroncito es muy bonito en realidad es un bronceador pero ahora para cuando ven el verano y el buen tiempo me gustan más así estos tonos más que rositas y tal me gustan más así De la paleta esta de Sleek que es la Highlighting Palette mezclo estos dos así un poco quito el exceso Voy a hacer las cejas que este producto también es nuevo es el Brown Artist Yo quiero maquillar mucho los ojos porque ya vamos con un poquito de prisa así que me voy a así que voy a utilizar esta sombra de Catrice que es el 050 al cappuccino Este es de Primark y mi supermasca de pestaña favoritísima que es la Roller Last de Benefit Si tenéis el mismo problema que yo con las pestañas que no se aguanta el rizo que se os acaban aplanando esta os va a solucionar ese problema de verdad Yo siempre me ayudo con el rizador porque ya sabéis que yo tengo mucha cantidad de pestaña pero pues eso pues que las tengo planitas Bueno y por último como veis me he recogido el pelo me he hecho la raya del ojo y me voy a echar este gloss que es de Deli Plus es el 050 y al final como me he puesto esta esta chaquetilla que no sé no es una chaquetilla tampoco es una camisa es algo muy extraño pues me he quitado ¿cómo se llama? me he quitado el gloss y me he puesto este pintalabios que es super bonito por si os interesa es el 470 de Color Rights de L'Oreal ya lo vais a ver porque la gente se peina se peina a ver ahora no es un tutorial pues nada te cojas el pelo le das el calor y ya está nunca me queda igual pero bueno o sea que no sé hacerlo de una manera regular pero bueno que pasa me cuenta de esa para las cuchufletillas no, esto va con música me encanta bueno cuchufletillas partimos rumbo la verdad es que no sabemos muy bien a donde vamos a ir porque hacer algo al aire libre como no sé no tiene pinta es que mirad mirad el cielo va a llover bueno ponía hoy en la predicción del tiempo que iba a llover es un rollo la verdad porque joder para el domingo que suelen librar estos dos últimos domingos han hecho mal tiempo luego el resto de semana que tienes que estar en el trabajo super soleado el que viene pone que también hay que hacer malo si es verdad y el sábado no, el sábado y el domingo a partir del viernes va a hacer malo va a llover un rollo porque el sábado se le han dado libre a Jonathan porque tenemos la comunión de mi prima y pone que sí que va a hacer 23 grados pero que va a llover no sé lo importante es que estemos juntos pasemos ¿no? claro el día juntos iremos a comer a algún sitio ah sí le he dicho Jonathan podríamos ir a jugar a los bolos sí apetece ¿apetece verdad? a ver los bolitos y con Marti ¿te apetece a ti jugar a los bolos? sí que Martina se ha traído su muñeca que saben que ha prichado de entrarse el carrito este que este de los carritos que tiene es el peor del mundo mundial pero es el que más le gusta de ella sí creo que es así algo que ah sí porque en el parque había una niña que tenía ese carro y Martina quería ese carro lo vimos en un bazao y lo compramos también es que la verdad es que Martina comparte absolutamente todo en el parque siempre que baja algo lo comparte pero luego los niños si llevan una cosa no no quiero lo de Martina pero lo mío no lo dejo en fin y algo que nos da súper rabia en el parque es que los padres están hablando entre ellos van a su bola y no sé y es como que al final y obviamente la culpa la culpa no es del niño porque un niño es un niño y no tiene mal no tiene esa maldad pero si ves que tu hijo está tirando tierra para el aire a casco porro a todo el mundo lo más normal es que el padre esté atento y diga oye cariño no tires arena porque yo no soy nadie para regañar a tu hijo a esas cosas me refiero que eso pasa mucho y a mí la verdad es que a mí me da mucho apuro regañar a un niño la verdad que eres mi hija porque yo no soy nadie para regañar a ese niño en fin hola 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 Marti con todo lo que haces mi amor cantar el cumpleaños feliz pero cantar el cumpleaños feliz venga venga nada le da vergüenza venga ¿se lo cantamos todos? ¿sí? cumpleaños feliz cumpleaños pero canta conmigo feliz te deseamos estre cumpleaños feliz bien estoy flipando muchos letillas es que resulta el otro día el otro día en el parque por cierto hablando del parque se bajó un niño un muñequito no muy grande no te sabía decir como era de grande muy bonito y Martina dijo que quería uno y yo dije bueno yo pensando que era uno que entraba en sobre sorpresa y tal ¿no? de diferentes colores y tal y entonces yo le dije bueno pues ¿cómo se llama? me dijo la chica Casimerito pero este es falso y digo bueno pues yo le compro uno a Martina cuando vayamos a algún sitio y estén se lo cojo y bueno pues como os comentaba me pongo a mirarlos por internet cuando llegué a casa al día siguiente o así la verdad que te lo dije hay unos muñecos que quiere Martina se van Casimerito ay espera que tengo la marca pero pensando que era un muñeco normal y corriente y veo que vale tipo sobre veo que vale 65 euros digo pero madre mía pero esto que hace se lo sabía bueno si perdonad los tres cortes y seguidos que entre que pasa mucha gente y que la batería se ha fundido pues se nos ha juntado todo pues puedo girar bueno pues eso me pongo a investigar veo que vale 65 euros y digo pero madre mía pero que es esto un muñeco que es así ¿no? Casimerito además son conocidos agotados en todas partes es que es un muñeco que por lo que a ver vi un vídeo muy por encima por ver lo que era ¿no? entonces es un muñeco es un feto a mi me llama muchísimo lo tienes que cargar y meter en la caja en la caja que es a la vez es una incubadora durante dos o tres días solo le puedes sacar 30 segundos al día le tienes que poner un suero un suero ficticio pero lo tienes que enganchárselo a las dos semanas le tienes que quitar un diente bueno y cortarle el cordón obilical es un tamagotchi tamana pero pero sin ser digital pero que a mi me llama muchísimo la atención pero es que no lo quiero para Mardina es que lo quiero para mi vamos o sea si te vas a ganar de niño tercer bebé entonces sí tercer bebé entonces mira la Yoni mira la Mardina bueno así que así que flipendo buscarlo en internet y mirar información o si lo es que los juguetes de hoy en día o sea son para fliparlo porque yo jugaba con una nenuco y yo mi imaginación y la que hacía pis flipabas y si hacía pis flipaba o caca sí, sí con el piki ay que ilusión partida eres la víctima sí, ahí pone tu nombre sí, ahí pone Música Voy perdiendo yo con sufletillo Voy a tirarlo Bueno y a falta el tiene Martina que a ver si llega algún día Que está por ahí en la pelota Ganamos yo y Mía Porque yo tiraba la primera vez Y Mía la segunda siempre Pero es esta que me dice play, no ves Aquí no tiro ninguna, aquí tiro cuatro, aquí tiro una, aquí tiro tres ¿Eh? ¿Me vas? Así que Ganadores Y ahí te dice Martina que es una chula A ver qué hace Hola cotopletillas ¿Qué tal estáis? Bueno seguramente esto lo veáis en un mismo vlog Pero hoy es un día diferente para vosotras Bueno para mí, a vosotras no Hoy Jonathan no está porque trabaja Pero nosotras nos vamos con las primas a la feria Y es que estos días he tenido así un poco de lío Y no he podido grabaros mucho Así que el vlog de hoy va a ser así un poco lioso Pero bueno va a ser así dos días Que hemos grabado un poco Un poco de un día, otro poco de otro Pero bueno, aún así espero que os guste Martín ¿Cómo vamos Martín? A la prima de Samara ¿A dónde nos vamos con la prima Samara? A la feria Sí, también va la prima Noah y la prima Itana ¿Sí? Y Mía va dormidita Que aquí la tengo Dormidita, dormidita Por cierto, cuchufletillas para las que me vais preguntando Acerca del tema Mañana tenemos cita con el alergólogo de Mía Le van a hacer unas analíticas También le van a mirar También mañana le van a mirar si es celiaca Cómo le van los niveles de la sangre de la proteína de la vaca Y todo ese tipo de cosas Y bueno, mañana básicamente sacarle análisis de sangre Porque el mes que viene, en junio Tenemos ya cita para ver si le pueden hacer la provocación Su primera provocación Así que así andamos Por ahora, pues eso, no le damos nada ¿Y qué os parece el maquillaje de hoy? Me ha encantado como me ha quedado Y eso que no le he dedicado mucho tiempo Pero oye, me veo hoy monísima Total, si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? Pero de verdad, que me gusta, me gusta Y la verdad es que estos días entre semana No me estoy maquillando Los días así que no hago nada Que pues eso, que no salgo y tal No me estoy maquillando Porque ya sabéis que tengo el problema Del brote de acné que me dio Y estoy con un tratamiento Y tal Y entonces intento dejar que la piel respire Lo máximo posible Pero los días así en el que hago alguna cosita He quedado tal Pues me apetece verme más arreglada Porque la verdad es que Las que me veáis que en casi todos los vlogs Salgo sin maquillar Y en stories y tal Me veréis que tengo la cara pues fatal Hecha un cristo con muchísimos granitos Y tal Así que bueno Hoy estoy encantada de ser yo Pochufletillas Hoy estoy presumida Y voy monísima Aunque ya empiezo a hacer calor Esta mañana hacía frío Y ahora empiezo a hacer calor Y dentro de nada me quitaré la blazer Pero vaya Que hoy me encuentro Yo Gracias Y ahora empiezo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!